Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto, y pues bien, la situación que les había comentado del vórtice polar que se está desplazando hacia el noreste de Estados Unidos, sureste de Canadá, pues va a seguir metiendo frentes fríos, después de este que llegó ayer, viene uno el domingo, puede ser que llegue otro la próxima semana, lo que está haciendo esta extensa circulación en Norteamérica, es hacer que estas bases de aire bajen hasta nuestra zona, y pues generándonos condiciones de tiempo más frío, aunque no ha sido tan frío como se esperaba, pero van a estar seguiditos los frentes fríos, y esto pues, la navegación es la principal afectada por los nortes, y pues a la gente que se resfríe, pues tómenlo muy en cuenta. Ayer tuvimos la llegada del nuevo sistema frontal número 30, aquí la imagen está ahí, te mostraba su vaguada perifrontal, el frente se ubicaba hasta ayer sobre la península, se espera que se estacione el sistema frontal en las próximas horas, aquí vemos la carta de pronóstico para hoy, y va a seguir generando precipitaciones, la masa de aire frío se mueve más hacia el este, y pues aquí van a converger masas de aire cálido y húmedo, y el aire frío generando inestabilidad sobre la península, lluvias para el día de hoy, nublados la mayor parte del día, también ambiente frío por la condición de los vientos frescos por la masa de aire, y los mismos nublados y las precipitaciones, este es el pronóstico de lluvias para hoy, las lluvias más fuertes para Quintana Roo, parte oriental de Yucatán, incluso la parte sur de Campeche también podría tener precipitaciones importantes para el día de hoy, las temperaturas máximas, pues pueden ver que en general entre los 20 y 25 grados Celsius, las máximas para hoy no va a haber mucho calor, de hecho va a estar nublado y bastante agradable en algunas regiones por la lluvia, incluso las temperaturas podrían estar máximas entre 15 y 20 grados Celsius, partes de Yucatán y Campeche, incluso la ciudad de Mérida de los 20 grados podría ser, va a ser una tarde bastante agradable, bastante fresca para el día de hoy, y mañana al amanecer entre 15 y 20 grados Celsius en la mayor parte de la región, podría ser que en el sur de Yucatán valores entre 10 y 15 grados Celsius, pero como va a estar la mayor parte del tiempo nublado, no va a haber tanto enfriamiento por la noche, más bien va a estar más generalizada las condiciones de ambiente fresco y temperaturas bajas. Los vientos van a seguir soplando del noreste, eso quiere decir que va a seguir entrando aire fresco a la zona, del noreste entre 40 y 50 kilómetros por hora en la parte costera de Campeche y Yucatán, y un poquito al norte de Quintana Roo, incluso gachas superiores a 50, pero los vientos poco a poco van a girar un poco más hacia el noreste, este noreste, en lo que viene un nuevo sistema frontal, eso es lo que esperamos mañana, va a mantenerse el frente estacionario sobre la región, generando más precipitaciones para este sábado, así que tomen en cuenta si usted tiene ventos o tiene planes, y acá tenemos un reforzamiento de aire frío ártico que va a ir bajando, generando un afronto génesis, la formación de un nuevo sistema frontal que estaría llegando para el día domingo en la tarde a la península, bastante, bastante se va a meter hacia la parte sur del Golfo de México, generando eventos de norte, incluso eventos de norte fuerte, vientos hasta 80 kilómetros podrían dar soleaje bastante elevado, lluvias, lluvias igual, muchísima lluvia, y pues obviamente va a mantener descenso de las temperaturas adicional al que ya teníamos, así que desde el frente frío de ayer hasta este fin de semana van a seguir las condiciones invernales, tómenlo muy en cuenta, tomen sus precauciones, les deseo un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.